Bueno, vamos a tener habilitado el, el, bueno, buenas noches a todos, que he dicho que hay un montón de gente acompañándonos, eh, ah, desde Provincia de los Ríos. Bueno, tenemos habilitados el tema de preguntas y respuestas, vamos a usar el chat del webinar para conversar, para saludarnos, para mandarnos mensajes a Google, y decirles, Nariño, así como estamos haciendo, mandándonos los, los mensajes, los saludos, y para preguntas, digamos, más formales de lo que les vamos a ir presentando, bueno, podemos tener los micrófonos de tanta gente abierta, entonces lo que vamos a hacer es, si ustedes nos mandan por el de preguntas y respuestas, el Q&A, por ahí nosotros les vamos, uy, desde Carolina del Norte, eh, desde allí, entonces, ustedes nos hacen las preguntas en la medida en que vamos haciendo. Bueno, nosotros vamos a estar, Carlos, ahora nos presentamos, ahora usted pasa la diapositiva y nos presentamos, vamos a estar allí pendientes de, yo voy a estar pendiente de las preguntas y respuestas, y Carlos va a estar pendiente de pasar las presentaciones. Entonces, listo, Diana, eh, comenzamos. Comencemos. Pues sí, ya estamos. Listo, entonces, buenas noches a todos, bienvenidos a este webinar. De, ¿qué voy? Ok, entonces, bienvenidos a este webinar llamado COIL, que son las siglas de Cooperative Online International Learning, traducido sería Aprendizaje Cooperativo Internacional en Línea, pero desde este momento, entonces, vamos a referirnos a este, a este paradigma llamado COIL, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que hablemos de COIL, va a ser referencia al Aprendizaje Cooperativo Internacional en Línea, ¿de acuerdo? Vale. Ok, ¿quiénes somos? Bueno, mi nombre es Carlos Quijano Almeida, yo soy magíster en enseñanza de inglés como lengua extranjera, me gradué de la Universidad de ICCI, soy profesor de idiomas, y actualmente trabajo en el programa de inglés de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca en la ciudad de Popayán, Popayán, en el departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia. Bueno, aparte de eso, soy parte del grupo de investigación de esta universidad, llamado Unimayor Virtual, en la que estamos trabajando en la creación de cursos virtuales, netamente virtuales, precisamente, a razón de esta pandemia, pues, se ha venido como incrementando esta parte de la oferta de cursos virtuales. También, en este momento, soy maestrante en el programa de educación mediada por TIC, también de la ICESI. Me entregó la tesis. Oye, la mandala evaluador. Ok, genial. Bueno, yo soy Diana Margarita Díaz, yo soy la directora de los posgrados en educación. En la primera diapositiva teníamos, en el ICESI, tenemos cuatro posgrados en educación, una maestría en enseñanza de inglés, de la cual soy profe, una especie de civilización en la docencia universitaria, en la que también enseño, una maestría en educación, y una maestría en educación mediada por TIC, con una modalidad que es 100% virtual. Para todos los que están lejos, esa puede ser la opción. Yo soy psicóloga de pregrado, hice una maestría en educación, y estoy adelantando, quisiera decirles que terminando, pero apenas estoy remando en el proceso, en tercer año de doctorado en lingüística aplicada con la Universidad de Leicester en Inglaterra. Lo que les vamos a presentar hoy tiene algo que es muy bonito, y es que son experiencias que tanto Carlos como yo ya hemos tenido con estudiantes en otras partes del mundo. Mucha gente cree que el código, que esto del aprendizaje cooperativo en línea, es únicamente para estudiantes de inglés, sin embargo, que desde el comienzo quiero decirles que no es así, que no vamos a tener solamente, no vamos a dar ejemplos, aunque muchos de los ejemplos que sí vamos a dar son referentes al aprendizaje de inglés, no solamente aplica para profesores de inglés. Entonces, por si hay profes de otras disciplinas, para que ustedes vayan viendo cómo, ahora en época de pandemia, cuando, digamos, para la gente que tiene con qué viajar, no hay intercambios porque están bloqueados, pero para los chicos que no tienen realmente la oportunidad de viajar, de conocer otros países, ustedes se van a dar cuenta que esta es una posibilidad que es muy fácil de usar, que es económica, y que permite que los estudiantes abran su mente, conversen con gente en otros países, no necesariamente tiene que ser en inglés, puede ser en otros idiomas también. Ahora les vamos a mostrar cómo, qué hicimos, y cómo es el proceso para que ustedes también lo vayan haciendo. Listo, Diana, ¿qué te parece si le pedimos a los participantes que ingresen, por favor, a este sitio web, menti.com, ¿de acuerdo? Para que interactúen con nosotros a través de todo este webinar, vamos a estar haciendo una serie de preguntas para interactuar con ustedes, entonces, por favor, ingresen a menti.com, y el código que les pide en menti.com va a ser el 486181. Solo van a tener que ingresar una vez, y con este mismo código, ustedes van a poder responder diferentes preguntas que les vamos a estar haciendo a lo largo del webinar, ¿de acuerdo? Entonces, ingresen a menti.com, código 486181. Listo, no se olviden, 486181 es el código para ingresar a menti.com. Bueno, ya están apareciendo las preguntas. Sí, la primera pregunta que tenemos en menti.com es saber desde qué parte de ustedes se están conectando. Aquí tenemos muchísimas respuestas. Cali, Bogotá, Medellín, Ecuador, hay muchas personas de Ecuador. Un saludo para todos aquellos de ese país. De Cartagena, genial. Palmira, Valle. De Granada, Meta. De Meta, genial. De Cerrito. Ok, esto es un poco como para romper el hielo y poder ir, digamos, conociéndonos, a ver de dónde... Pontería, Córdoba, Cúcula. Tenemos audiencia, sí. Ay, yo conozco a Cúcula. Mucha gente de Cali, muchísima gente de Cali. De Ecuador, muy bien. Guayaquil, Ecuador. Bueno, que he dicho, aquí no puede conectarse con gente de tantas partes usando la tecnología. Este webinar es precisamente sobre eso. Sí, es precisamente sobre eso. Para conectarnos. Uy, Caracas, Venezuela. Genial. Ecuador, mucha gente de Ecuador. Eso está muy bien. Pero ya me acuerdo de mi viaje a Montañita, en Ecuador. Súper. De la sucursal del cielo. ¡Yay! Cali, listo. Aquí somos los cariños orgullosos de nuestra Cali. Mi tía de Nariño, frontera con el Ecuador. Eagol, Colorado. Genial. Good evening, over there, in Eagol, Colorado. How is it going there? De Jacksonville, Carolina del Norte. Jacksonville, cool. Ok, listo. ¿Qué te parece, Diana, si continuamos con la siguiente pregunta? Bueno, siguiente pregunta. Listo, siguiente pregunta. Dame un segundo y ya vemos. Listo. En el, en el mismo, en la misma plataforma tenemos una segunda pregunta y es para saber en qué grados ustedes enseñan. Si en primaria, en bachillerato, si enseñan de forma técnica o tecnológica, modalidad de educación superior universitaria. Y pueden poner varias opciones, digamos, hay muchos profes que a veces tienen ocupaciones varias. Entonces pueden marcar si enseñan en colegio y también en universidad o si enseñan en primaria y también en bachillerato o si. Ay, Gladys dice no puedo ingresar a Menti. Menti.com. Denme el código. Ay, ya te lo paso. 81. Espérenme. Ya te lo, ya te lo paso. Un segundo, dame, yo les doy el código. El código de Menti es 486181. 486181. 486181. El código de Menti. Seguimos acá. La gran mayoría hasta ahora va siendo profesores de universidad, bachillerato, técnica tecnológica, un pequeño porcentaje de profesores de primaria. Sin embargo, todo este enfoque COIL del cual vamos a hablar, está, es posible realizarlo en cualquiera de estas modalidades. Van a darse cuenta que no solamente es para educación superior o universidad. Se puede aplicar en cualquier modalidad de enseñanza. Bueno, la gran mayoría universidad, bachillerato, técnica tecnológica, primaria, pequeño porcentaje. Bueno, ya como que están pudiendo ingresar. Sí, esperemos unos segundos aquí. María Gómez dice que no puede ingresar, pero que ya trabaja en primaria. Ok. No aplica la pregunta, Ana María, ¿por qué? Sí, ¿en qué modalidad que no esté aquí tal vez enseñes? ¿Saben qué? Aprendizaje empresarial. Ah, ok. ¿Saben qué? Hay también una opción para que los que son padres de familia y quieren, por ejemplo, ahora que los niños están tan guardaditos y que no pueden salir, que también hay opciones de buscarle compañeros en línea en otros países para que tengan que instalar, con que tengan que aprender cosas de cultura. Allí hay opciones también. Educación continuada. Bueno, educación continuada usualmente para nosotros es universitaria, pero sí, formación empresarial. Y preescolar, ay, mira, alguien que tenía preescolar. Ahí desde kinder, ¿encuentra uno opciones para hacer eso desde kinder? Sí, claro que sí. Ahorita les mostramos unos recursos en línea para conectarse también, para hacer trabajo colaborativo con estos grupos de primaria, de preescolar, desde edades muy, muy tempranas. Desde kinder, ajá. Lograr esto. Bueno, la gran mayoría sigue siendo docentes universitarios. Ahora un poco primaria, ok. Machirato y sobre todo universidad. Y técnica tecnológica, algunos. Bueno. Listo. Seguimos. Sigamos. Sigamos. Bueno, ahora ya sabemos. ¿Con quiénes estamos? ¿Con quiénes estamos? Veamos qué áreas están enseñando ustedes en estos momentos. Hay varias opciones. Tratamos de ponerlas más. Sí. Si alguien de pronto no encuentra la opción de lo que enseña, pues busque una más afín. O si no, nos cuentan en el chat cuál es la opción que enseñan. Claro que sí. Desafortunadamente, pues, esa plataforma nos da la opción de doce opciones, doce respuestas. Entonces, tratamos de ponerlas más comunes, las que abarquen un poco más. Incluso tratamos de poner, y afines, porque hay algunas otras áreas que están relacionadas con las que están aquí. Ciencias de la salud, muchísimas personas, ciencias sociales, idiomas. Ahí, Angélica Pinchado dice, jóvenes problemas, chicos que nos han residido en los colegios por visitar la edad disciplinaria. Y se puede hacer un muy buen trabajo con COIL, con esta población. Se puede hacer un muy buen trabajo. Educación física. Acopor de construcción de mallas curriculares en los programas de programa en salud. Ah, sí, yo conozco a Marisol. Ciencias de la salud, humanidades. Idiomas, de tercero, genial. Colegas. Matemáticas, muy bien. Alguien tiene la mano levantada. Ciencias de la salud, a la cabeza. Muy bien. Humanidades, ciencias sociales. Listo. Queremos saber esto también porque de esta forma también vamos a realizar una aproximación a lo que puede ser el enfoque COIL para su trabajo. Entonces, también queríamos saber qué áreas enseñaban para, de esta forma, darles un poco de luz en cuanto al enfoque COIL puede ser utilizado para muchísimas cosas. Entonces, queremos saber con quiénes estamos trabajando acá. Quiénes son ustedes que nos cuenten de su área de enseñanza, precisamente para enfocarnos, como en esta parte, para hablar del COIL. Listo. Bueno, entonces tenemos muchos docentes de ciencias humanas, de ciencias sociales, ciencias de la salud, idiomas, matemáticas, en un menor porcentaje. Lenguaje, tecnología. Ok, perfecto. Listo. Bueno, entonces, seguimos con los objetivos de este webinar. Diana, si quieres, puedes explicar los objetivos. Bueno, hoy nos habíamos propuesto con objetivos, bueno, por un lado explicarles cuáles son los principios básicos de este tipo de, 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 de diáctica, de estrategia, de trabajo. Vamos a presentarles algunas herramientas TIC para poder desarrollar estrategias colaborativas mediante COIL. La idea es que ustedes puedan ver, primero, cuáles son los principios y también que ustedes puedan decir, ah, bueno, qué herramientas, qué uso, por qué momento. Y finalmente contarles sobre nuestra experiencia, sobre nuestra experiencia, que nosotros ya lo hemos hecho y ya nuestros estudiantes han, han, han podido participar. Entonces, tenemos como los tres objetivos. De acuerdo. Entonces, vamos con un, algo de conocimientos previos. Volvamos a Mentimeter. Perdón. Y vamos a saber ustedes qué podrían, qué podrían decir de qué es COIL. ¿Listo? Sin haberles dado aún los conceptos básicos, ustedes qué podrían creer que es, qué es COIL. Tenemos tres opciones. Decimos que es una estrategia para interconectar estudiantes de países diferentes. Una estrategia para evaluar competencias en nuestros estudiantes. ¿Ok? Yo esto no lo voy a contestar porque ya me lo respondí. Un programa de intercambio para estudiantes. Claro, la parte de International, ¿cierto? Puede ser un intercambio. Claro. Por ahí Laura está soplando en el chat con la respuesta. Una estrategia para interconectar estudiantes de países diferentes. Bueno, la gran mayoría está. Intercambio. Intercambio. Bueno, otros se concentran más como en la evaluación de competencias. Una estrategia para interconectar estudiantes de países diferentes. Un programa de intercambio para estudiantes. O una estrategia para evaluar competencias. ¿Qué es COIL? ¿Qué creen que 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 es COIL? Se escuchan los grillitos, caleños, al fondo. Ay, sí, esa es mi casa y no son grillos, son ranas. Una ranita chiquitita, transparente, chiquitita, durísimo. Voy a apagar mi micrófono. si se están escuchando por acá quieren participar también yo ya ni las escucho todo el tiempo a toda hora pero bueno voy a hacer el ejercicio de mantener el micrófono un poco ¿qué tal? me recuerda al campus de la ICESI, de hecho esas reunitas escuchaban todo el tiempo allá y son súper chiquitas, difíciles de encontrar por ejemplo el vecino, aquí mientras ustedes contestan el vecino del primer piso tenía una al lado de la ventana y la señora no podía dormir un día estuvimos tratando de cogerla para ponerla en otro lugar y son muy chiquitas, no se ven entonces es un difícil bueno, pues sigamos bueno, acá la gran mayoría ha respondido a una estrategia para interconectar estudiantes de países diferentes algunos docentes han mencionado que es un programa de intercambio bueno, entonces vamos a ver ahora sí qué es el COIL ¿qué pasa con la diapositiva? listo bueno, esta es una definición entre muchas que hay del COIL ¿cierto? a lo largo de la literatura podemos encontrar diferentes definiciones sin embargo esta es una tomada de la Universidad Estatal de Nueva York la cual fue el desarrollador del enfoque COIL entonces, ¿qué tenemos? ¿qué es COIL? un nuevo paradigma nuevo relativamente ahorita vamos a hablar porque relativamente nuevo de enseñanza y aprendizaje que desarrolla conciencia intercultural esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque basado en esta parte de la interculturalidad es la clave del COIL aparte de desarrollar una conciencia intercultural también se desarrollan contenidos a través de ambientes multiculturales virtuales esto también es muy importante virtuales entonces decimos que es un paradigma nuevo pero relativamente ya que el COIL viene funcionando en algunas universidades de Estados Unidos especialmente desde el año 2009 sin embargo en Colombia aún no es no es muy utilizado podría decirse que de hecho estuve leyendo sobre la Universidad Católica de Manizales quienes están implementando COIL desde hace algunos años pero no es un enfoque que haya sido muy muy utilizado vamos a ver una diferencia también con respecto a un curso en línea de acuerdo es muy diferente el COIL a desarrollar un curso virtual o un curso en línea yo quiero contestar algo aquí está preguntando Sari Rocío que cuál sería la diferencia entre el COIL y la aprendizaje significativa el aprendizaje significativo se puede hacer presencial virtual en la casa digamos el aprendizaje significativo tiene que ver con la calidad de los aprendizajes de los estudiantes y el COIL tiene que ver más con una estrategia con un paradigma de interacción en el aula de interacción con otras personas no necesariamente digamos en línea general es que hemos encontrado la experiencia que cuando los estudiantes hacen COIL tienen aprendizajes significativos porque interactúan con otras personas ahora les vamos contando y porque aprenden cosas que para ellos son importantes y son valiosas y más cuando no han tenido la oportunidad de viajar o de conocer gente de otros países ahora que Carlos les cuente su experiencia se van a dar cuenta que él hizo su trabajo de COIL era con una propia de Rusia entonces cuando los chicos de Popayán iban a conocer un montón de amigos de Rusia nunca eso es significativo para ellos claro puede ser que un estudiante diga yo no quiero ni me interesa y no sea significativo a pesar de participar en una experiencia y uno puede tener también aprendizajes significativos pues que no atraviesan ni por la tecnología ni por el COIL ni por este tipo de experiencia entonces el aprendizaje significativo puede ser con la mamá puede ser con la profe con los amigos digamos es otra teoría aprendizaje exacto y pues dentro del COIL podemos encontrar como lo dijo Diana experiencias significativas para los estudiantes de su misma edad conocen diferentes elementos culturales de boca de los de los mismos participantes de esa cultura entonces no es que algo que vamos a leer sobre esa cultura vamos a investigar no es de boca de los mismos participantes de una cultura que llegamos a conocer esa cultura lo cual lo hace bastante significativo como tú bien dijiste sigámosles contando listo bueno entonces ¿cuál sería un papel dentro de un enfoque COIL para los docentes? en el enfoque COIL el docente tiene como la labor de trabajar colaborativamente con otro docente ¿cierto? de otro país de otra cultura y usando tecnología se desarrollarán currículos compartidos estamos hablando de para una experiencia COIL un docente tendrá que negociar qué objetivos de aprendizaje desea lograr o los dos docentes perdón que están colaborando desean qué objetivos desean lograr en sus estudiantes entonces estamos hablando de que los profesores también van a tener un beneficio del COIL no solamente los estudiantes sino los docentes también aprenderán diferentes cosas de otro docente con nuevas perspectivas de la educación con diferentes metodologías de acuerdo al país o a la cultura donde se encuentre entonces esta estrategia está pensada para que genere interacción internacional ¿sí? sin embargo y aunque ahora les vamos a mostrar cómo consigue una interacción internacional sin que sea costoso sin que uno necesite mayores ahora Carlos les cuenta cómo se consiguió la experiencia internacional y les vamos a mostrar las páginas para que ustedes vean que esto no es horrible que no es difícil pero a veces podría ser que uno lo haga con alguien de la misma ciudad que uno tiene una propia amiga en otro colegio y ni que tus niños de cuarto con niños de cuarto converten interactúen ahora que estamos digamos que estamos bien guardados que no tenemos opciones de salir de que los niños vayan a otro colegio a aprender a hacer una reunión ¿sí? pues esta puede ser una opción también en esencia él se pensó internacional para que la gente pueda abrir el panorama conocer otras culturas desarrollar consiguiente cultura sin embargo también uno puede adaptarlo a lo que uno necesita claro que sí y de hecho pues todos conocemos los beneficios de un trabajo colaborativo dentro de un aula pero entonces ahora piensen en esos beneficios de ese trabajo colaborativo pero llevados a un contexto de interacción con otros estudiantes con otras poblaciones o con otros contextos y otras realidades entonces eso es lo que precisamente el COIL trata de brindarnos ahora ¿cuál es el papel del estudiante en el enfoque COIL? bueno lo que el estudiante va a realizar es aprender el contenido de un curso ¿cierto? es decir esto se va a basar no es algo que lo hagamos solamente como una actividad una sola durante un semestre sino que se puede se puede unificar con un con un contenido que nosotros tengamos que dar en nuestras instituciones y aparte de eso van a realizar un intercambio cultural van a aprender conjuntamente con otros estudiantes de otras realidades de otros contextos mientras se desplazan a través de los materiales de aprendizaje ¿listo? entonces esto es algo muy importante que nos ofrece el COIL vamos a hablar un poco también de cómo surgió el COIL es importante conocer los inicios de este enfoque entonces como dijimos él se originó en la Universidad Estatal de Nueva York la SUNY y inició con una experiencia de un docente llamado John Rubin que era de esta universidad él tuvo un intercambio en Bielorrusia en el año 2008 y durante su estancia en Bielorrusia él se conectó con un grupo de estudiantes de su universidad de su alma mater que era la estatal de Nueva York y descubrió el potencial de trabajar el grupo de estudiantes que él tenía en Bielorrusia él daba clases de cinematografía y descubrió el potencial que lograba los dos cursos al conectarse y al discutir sobre diferentes aspectos de los contenidos que él había planteado para su curso entonces digamos que no necesariamente es para idiomas sí exacto es decir cinematografía era otra cosa exacto se originó se originó de hecho no se originó como un enfoque de idiomas sino completamente diferente entonces por eso es que podemos decir que el COIL no solamente se enfoca en la enseñanza del idioma el idioma puede ser un plus que nos da el COIL si somos docentes como de inglés o de lenguaje incluso pero no necesariamente se va a concentrar en el aprendizaje del inglés como Diana lo mencionó no es que siempre me tenga que conectar con un grupo o un docente de un grupo de estudiantes de Estados Unidos o de Europa podemos hacerlo también con países hispanos en Argentina en Ecuador en diferentes partes donde hablen también nuestro lenguaje para que eso no sea como un obstáculo en la consecución de los objetivos de aprendizaje planteados ahorita de toda la gente que hay aprovechan y ponen los datos en el chat y entonces les compartimos para que puedan ir de una vez aquí salen los compañeros de trabajo eso es aquí hay gente conectada de diferentes partes y pueden tener afinidad en tener un curso de universidad de colegio de primaria cierto entonces se puede lograr esto simplemente necesitamos es tener como un paso a paso que ya lo vamos a presentar y el trabajo con COVID créanme créannos es un trabajo muy muy beneficioso para los estudiantes lo otro es que el intercambio como la experiencia intercultural no necesariamente es con gente de otro país cuando uno trabaja con chicos por ejemplo yo sé que hay varios que son profes de colegios oficiales porque hay un par que conozco y que los estudiantes no tienen plata para ir a Bucaramanga por ejemplo o para ir a Medellín y uno dice no pues es que Medellín está a la vuelta de la esquina es que hasta eso para ellos puede ser puede ser difícil exacto pensando como docente de idiomas que soy docente de inglés podría también pensarse en las posibilidades no necesariamente vincularse pues con un grupo de estudiantes de Estados Unidos podríamos hacerle incluso con grupos de diferentes ciudades en Colombia o dentro de diferentes escuelas dentro de nuestra misma ciudad para que ellos logren también una interacción siendo no nativos del inglés que es muy muy beneficioso como los docentes también lo sabrán listo entonces bueno ya hablamos de COI de qué es COIL ahora por qué utilizar el COIL cierto entonces bueno básicamente el COIL surge por la necesidad de darle a los estudiantes esa parte de aprendizaje globalizado que estamos viviendo en este momento ustedes saben que la realidad en estos momentos es un mundo globalizado e interconectado y el mercado laboral al cual nuestros futuros egresados estudiantes de nuestras instituciones van a acceder será este tipo de mercado es un tipo de mercado laboral globalizado e interconectado donde ellos van a tener que interactuar con diferentes personas de diferentes partes del mundo diferentes culturas diferentes idiomas ¿de acuerdo? entonces ¿por qué COIL? bueno esto también les permite a los estudiantes aparte de los beneficios que ya mencionamos como la parte intercultural y la parte del desarrollo de los contenidos de nuestras áreas también va a permitirles examinar creencias estereotipos valores ¿cierto? que es muy importante para este aprendizaje globalizado e interconectado no podemos tener una 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 empresa con diferentes personas de diferentes partes del mundo donde hayan estereotipos donde hayan falsas creencias acerca de diferentes culturas la idea con el COIL es que ellos también vayan conociendo obviamente no lo van a hacer con todas las personas de todas las culturas pero es un paso que se logra a través del COIL para que ellos reexaminen su propia cultura y también les permita conocer otras culturas otras realidades ¿listo? hay algo que es muy importante de lo que está diciendo Carlos y es que uno conoce más su cultura cuando conoce la cultura de otro entonces hay momentos en los que en los que tú dices no pues es que aquí comemos no sé plátano y vení dónde sale el plátano y por qué es el plátano y cómo así y entonces la gente realmente no se ha preguntado por qué es la comida típica y que la preparación lo que para uno es tan cotidiano no tan normal luego para los otros es una sorpresa y entonces hace uno hace uno conciencia de mira cómo es de raro el plátano en todo el mundo y para uno la tostada es como cuando no teníamos que comer hizo arroz con tajadas para la otra gente claro para cuando uno conversa con gente de otros países que nunca han visto un plátano que creen que es un banano por ejemplo eso para ellos es sorprendente ¿no sabían que era plátano? pues claro pregúntales ellos qué comen entonces en cosas sencillas cuando uno conoce cuando uno conoce otra cultura conoce más su propia cultura y eso es valiosismo para los chicos y ya que lo mencionas Diana de hecho algunos de mis estudiantes precisamente mencionaron ese aspecto de decir al final de la experiencia con COIL mira que de hecho yo me había reparado en muchos aspectos de mi cultura para presentárselas a otras personas entonces también también hay ganancia a nivel de la cultura de la identidad propia y también ganancia con otras culturas un aspecto tan básico como el que acaba de mencionar Diana es un aspecto cultural muy valioso porque ahora les voy a contar en mi experiencia con estudiantes entre estudiantes colombianos y estudiantes rusos la cantidad de estereotipos que estos estudiantes lograron digamos romper a través de una interacción a través del trabajo colaborativo entonces esto es una de las razones de por qué es bueno utilizar COIL si en realidad queremos como despertar esta capacidad de nuestros estudiantes para reevaluar su propia cultura y las culturas de los demás ¿Hay alguna pregunta por ahí? No estamos bien en nuestro panel de preguntas Jorge Iván me está diciendo que sea alguien que estudia parasitología entonces le digo yo que me está haciendo reír porque ese tema es como tan específico de los médicos que pues que yo no sé entonces le pongo en el chat me está haciendo reír y dice bueno a lo mejor alguien allá de Ecuador o de otro sitio que esté interesado en hacer trabajo cooperativo con él colaborativo internacional ahí te dice la cuña ¿viste? Claro obviamente hay algún algún docente que quiere también sus estudiantes de parasitología que logren un intercambio claro que sí ahora que mencionas eso bueno ahorita también les hablo en la experiencia como los estudiantes mis estudiantes colombianos veían esto de la pandemia esto del COVID-19 y les dieron otra perspectiva por ejemplo desde un lugar de Rusia que está tan cercano a China como lo vivieron allá entonces también o sea se pueden también examinar no solo estos estereotipos y elementos culturales sino también estas realidades globales ¿sí? entonces vistas desde diferentes perspectivas como mis estudiantes ven la pandemia como se vive en Colombia y como se vive la misma pandemia en un país tan alejado como por ejemplo Rusia entonces también se hace un examen o una una evaluación de estas realidades globales es muy muy beneficioso por ese lado bueno entonces ¿quiénes pueden trabajar con COIL? dime Diana no es que Ophelia está preguntando que si tiene algún costo ahora le contamos que esto no tiene costo bueno sí ahorita vemos exactamente bueno sigamos con ¿quiénes pueden trabajar con COIL? es decir de pronto hablándoles de COIL podríamos pensar que el COIL solamente está disponible como para estudiantes o estudiantes universitarios o docentes universitarios no de hecho todo el mundo puede trabajar con COIL lo único que que se necesita es este deseo de 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 brindarle a los estudiantes por ejemplo las perspectivas más amplias de las realidades globales lo que acabamos de mencionar brindarles a los estudiantes una experiencia de interacción intercultural para reexaminar creencias estereotipos y valores de otras culturas y una capacidad de negociar interactuar y colaborar con pares de otras perspectivas es decir esto también nos va a hacer replantearse digamos su parte de la identidad de cómo yo puedo negociar una actividad el desarrollo de una actividad con estudiantes de unos contextos completamente diferentes entonces todo esto tiene muchos beneficios esto también hace parte de un desarrollo de un pensamiento crítico más más amplio porque si a mí me dicen no mira las cosas no son solamente como tú las ves también es si existe mi realidad y de esta realidad yo veo mis cosas eso hace que los estudiantes lleguen a una negociación de significados para poder afrontar estas digamos creencias estereotipos valores sí entonces cualquiera puede trabajar con COIL aparte de eso como mencionamos al inicio los docentes interesados en el desarrollo de currículos con docentes bueno no de diferentes países únicamente sino de diferentes contextos puede ser de un contexto de otro colegio en mi misma ciudad puede ser de otra ciudad en mi país puede ser de otro país de otro continente es decir el COIL abarca todo este tipo de pluralidad ¿listo? entonces si un docente está interesado también en ver bueno cómo enseñan matemáticas en por ejemplo en Cali o en Bogotá o en un colegio público cómo enseñan matemáticas o cómo enseñan sociales en Estados Unidos en México en Argentina entonces todo esto también nos va a ayudarnos a formar como docentes viendo otras realidades también desde el punto del ejercicio del ejercicio docente listo ¿algo tienes que para decir en este aspecto Diana? no por ahí están preguntando ya como si cuesta que si uno está interesado por ejemplo ahí Tarío está diciendo que los que hay ciencias sociales en educación secundaria yo creo que espere que ya les vamos a mostrar sí listo ya sí esto es para todo el mundo esto lo chévere esto es para todo el mundo todo el que tenga ganas puede hacerlo ya les vamos a mostrar listo bueno entonces ¿qué dices Diana? respondemos esa pregunta de inmediato la de si tiene algún costo o seguimos con el paso a paso bueno usted tenía una pregunta en el 20 meter sobre eso aunque ya la dije ya dije la respuesta sí sí estaba en el 20 meter estaba arriba de hecho pero claro ya hablando de esto creo que ya no va a ser necesaria ya podíamos mencionar esto que no tiene ningún costo hágale con el paso a paso y verá porque aquí por ejemplo está preguntando Emilio, Alberto que si existe algún formato o agenda que tiene en el momento el intercambio de conocimientos periodo ya Carlos le comparte ok sí claro que sí bueno un paso a paso para realizar la tesis va a quedar pública tu tesis va a quedar publicada en biblioteca en un mes por ahí ahí van a encontrar todo hasta los formatos de diseño curricular sí es un trabajo también desde el diseño curricular como dijimos al inicio es una negociación que se realiza con los otros docentes pero entonces vamos al paso a paso y ya hablamos de eso entonces esa negociación del diseño curricular se encuentra en el primer paso que es encontrar un profesor y un grupo colaborador de acuerdo ahorita les vamos a mostrar unas herramientas muy interesantes para que ustedes encuentren ese profesor y ese grupo colaborador con el cual ustedes pueden tener afinidad en cuanto a objetivos de aprendizaje en cuanto a currículo en cuanto a contenidos ¿de acuerdo? entonces ahorita les mostramos unos recursos donde ustedes van a encontrar ese tipo de oferta es decir bueno hay un profesor en tal parte que dice quiero un curso de matemáticas para quinto grado ¿quién me sigue? sí entonces ahí es donde ya les vamos a mostrar esa parte ahí tenemos un par de preguntas en el que van preguntas y respuestas pregunta Ana María Rodríguez que si es necesario participación de estudiantes hay algunos de los casos en los que no es necesaria participación de estudiantes sino que son profes que andan buscando ahora en la página web en las tres páginas web las mostramos y que puede ser alguien que quiera trabajar que simplemente con otro docente para conseguir experiencia y Viviana Espinosa pregunta ¿cómo se mantiene la seguridad de los estudiantes para interactuar con personas desconocidas? esa es la cuestión con el tema de línea uno nunca sabe por más que 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 las páginas pues te piden información documentos pues siempre está la persona que miente y contesta como no es es cuestión de supervisar para los más grandes a veces lo hacen dándoles espacio para que ellos para que ellos chateen por su cuenta sin embargo la experiencia que Carlos y yo les vamos a mostrar ahora utilizamos una plataforma de modo cerrada donde los profesores pueden estar supervisando digamos es como lo más que uno puede hacer buscarse LMS en donde uno tenga cierto nivel de control para poder para poder pues para poder estar pendientes de los chicos sobre todo si son muy son muy chiquiticos lo otro es hacer solamente cosas en línea en la clase o en línea pues claro ahora no estamos yendo a la clase pero esto se puede hacer digamos ahorita que todos los chicos están aprendiendo que tengo una niña de 7 años y una de 10 la de 7 sabe usar el Zoom me dice mi mamá por aquí cambia la pantalla y ella ya lo maneja mejor que yo entonces ellos ya han ido aprendiendo a manejar la tecnología uno podría hacer trabajo de este tipo por ejemplo desde las casas ahora que nadie puede salir y la gente está teniendo Whatsapp los chicos están teniendo mucho acceso incluso los que menos acceso tienen tienen Whatsapp y esa ha sido una de las herramientas que también ya he buscado para hacer el intercambio sí ok en esa parte de de cómo prevenir tal vez alguna alguna algún comportamiento no académico para esto pues ahí realmente es donde entra el papel del docente como acompañante como supervisor como bien lo dijo Diana y obviamente cuando ustedes encuentren un profesor digamos llegar a llegar a conocerlo ahorita les cuento mi experiencia con con una docente de Rusia sí no fue que listo ya te encontré hagamos el trabajo pongamos a los chicos a trabajar de una no es un trabajo de de reconocimiento entre pares de de discusión y ahí uno llega a conocer realmente con quien está trabajando entonces aparte de encontrar el profesor y el grupo colaborador seguimos con el trabajo colaborativo entre los docentes que es el diseño de los objetivos cierto de aprendizaje que sean compartidos es muy importante que sean compartidos ¿por qué? porque si en un intercambio mi grupo está tratando de aprender cosas y otro grupo está tratando de aprender diferentes cosas no va a haber como una no va a haber como un objetivo en común donde ellos sientan que están llegando al mismo al mismo lado ¿sí? entonces es importante como les digo esta parte de de trabajo compartido con el otro docente de negociar muy bien qué objetivos bueno tú estás enseñando allá en matemáticas conjuntos entonces mira que yo también tengo eso podríamos incluir eso dentro de los objetivos compartidos tú estás enseñando literatura literatura inglesa en ese curso mira que yo también tengo un curso donde tengo elementos de literatura inglesa podríamos diseñar un objetivo de aprendizaje que tenemos en común entonces es muy importante siempre al encontrar este profesor y este grupo colaborador mirar que tengan como una alineación de estos objetivos con los de nosotros ¿listo? para poder diseñar las actividades de aprendizaje colaborativas que también deben ser compartidas que es el siguiente paso en el desarrollo de una experiencia COIL es muy importante tomarse el tiempo en diseñar las actividades de aprendizaje colaborativas ¿por qué? porque esto nos va a permitir primero que todo hacer actividades que sean como lo dijeron por allá hace rato significativas para los estudiantes si yo les pongo a mis estudiantes unas actividades y la otra profe les pone otras actividades pues realmente no va a haber nada de colaboración ahí entonces tengo que ver muy bien ¿qué actividades se me pueden adaptar a ambos grupos que sean significativas que despierten la motivación el interés de los estudiantes es por eso que esta negociación constante con el otro docente es muy importante decir bueno ¿cómo son tus chicos? ¿qué les gusta? ¿qué clase de intereses tienen? mira que los míos son así 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 ahorita que les muestro mi experiencia vamos a ver que fue un poco complejo encontrar cosas que sean como de que sean en común entre los gustos de los estudiantes colombianos y los estudiantes rusos pero haciendo un trabajo de diálogo realmente encontramos que al final muchísimas cosas tenían en común al manejar digamos los mismos tipos de edades eso también es importante para diseñar estas actividades no que un grupo sea de estudiantes mayores y mis estudiantes sean adolescentes pues realmente no va a haber como un feeling ahí no va a haber como una conexión ahí entre entre las dos entre los dos grupos entonces es muy importante esta parte de negociación con el otro docente toda la parte de diseño curricular ¿de acuerdo? finalmente pues de acuerdo a los objetivos planteados se realizaría la evaluación de los aprendizajes y la experiencia usando usando COIL ahorita les doy los como una un avance de los resultados que yo encontré con mis chicos basados en los objetivos de aprendizaje que teníamos con la otra docente entonces se puede realizar la evaluación de diversas formas paso número uno entonces encontrar un profesor y un grupo colaborador miremos estos sitios eso les íbamos a decir que les vamos a mostrar tres páginas voy a poner en el chat los enlaces por si ustedes quieren ir escuchando y brujando ustedes mismos de todas maneras carlos va a brujear en una de las páginas para que ustedes puedan ver pero es chévere cuando uno dice bueno que cada uno filtra de acuerdo con sus intereses vamos a poner en el chat había una profe que estaba preguntando que estaba preguntando si era para un curso para un periodo para una unidad para eso lo negocia uno con el profe exactamente eso se negocia al principio cuando uno arranca uno no sabe si va a hacer todo el curso o va a hacer solamente unos temas o unas cuantas clases uno va negociando y en la medida que uno está volviendo el experto como que ya encuentra más cosas que ponerse a hacer uno no siempre tiene la posibilidad de hacerlas todas y Delia pregunta también que si la experiencia se puede hacer de cuantos encuentros depende del diseño de las actividades que usted se quiere allí depende cuando ya ahorita que les mostramos lo de las actividades depende del diseño que se haga entonces si uno dice no vamos a reunirnos una vez por mes y van a hacer trabajo por el modo por ejemplo el modo ustedes yo no sé si lo conocen por ahí una de las preguntas también que teníamos en el primer era esta no me voy a ahora contestamos y bueno alguien había preguntado en el chat Ricardo había preguntado había dicho que el movimiento Scout ya está en más de 130 países y hacen intercambios de este tipo claro los Scouts han hecho intercambios internacionales de trabajo cooperativo lindísimo por años y años y años la diferencia está en que no hay que viajar ni salir que están digamos se hace mediados por terminación exacto bueno Bruje después las páginas ese es otro punto importante que tocaron ahí bueno realizar un intercambio sí pero entonces no siempre están los recursos no siempre está el tiempo no siempre está la disponibilidad para realizar un intercambio viajando entonces precisamente aquí es donde entra el COIL a realizar este intercambio de forma virtual como lo dijo Diana entonces tenemos bueno unos tenemos para ustedes tres sitios web donde precisamente pueden encontrar a este profesor y a este grupo colaborador les voy a mostrar el que digamos utilizamos nosotros para esto déjame ver entonces voy a mostrarles primero uno llamado Global School Net este Global School Net si ustedes entran al enlace Global School Net hay un hay un botón que dice colaborar ahora ¿listo? Collaborate Now dice ahí y entonces en este Collaborate Now ustedes van a encontrar una opción donde dice Find Partners or Projects que es como encontrar ese profesor colaborador para trabajar en algún proyecto entonces aquí lo que me ofrece esto es que tengo puedo escoger la edad de los estudiantes con las cuales estoy estoy trabajando para que me filtre de esta forma un grupo que esté digamos de la que maneje la misma la misma población entonces aquí yo puedo filtrar por estudiantes por grados ¿cierto? y acá también puedo encontrar algunas palabras claves por ejemplo qué tipo de área me quiero enfocar si en matemáticas en estudios sociales en inglés como lengua extranjera en hay diferentes diferentes áreas en las cuales puedes encontrar a un partner dime iba a decir esta página está como inicialmente estaba pensada pareciera que todos en inglés no hemos encontrado que tenga la opción de otro idioma pero pero digamos para los que había varios que eran teachers de inglés digamos ahí está la opción de hacer los que los profes que son profes en colegios bilingües que hacen que usan el inglés como medio de instrucción por ejemplo ahí también me sirven que enseñan matemáticas en inglés enseñan sociales en inglés ese tipo de cosas sí de todas formas esta página es más orientada como a hablantes de inglés les vamos a mostrar otras páginas donde no no va a pasar eso eso vamos a las otras entonces por lo menos tenemos school school teachers the teachers corner perdón en the teachers corner ustedes van a encontrar de hecho un mapa un mapa global donde también van a mostrarles qué estudiantes qué docentes están interesados en realizar un trabajo colaborativo dependiendo de digamos el grado y las áreas había alguien que había dicho que era profe de preescolar entonces por ejemplo miren no le da click dale click ahí en preescolar y entonces aparece preschool en kindergarten y tenemos estos fines ajá que nos dicen que nos muestran el mapa donde hay docentes interesados en realizar este tipo de trabajo mira con chicos chiquitos ajá esto a ver dale tenemos por ejemplo uno aquí en Centroamérica entonces por lo menos aquí me dicen en San José entonces aquí hay un grupo de preeschool preescolar cierto que quiere realizar un trabajo de intercambio colaborativo aquí le doy más información para saber de quién se trata de qué aquí me lleva precisamente a esto cierto pero entonces este mapa nos va a servir para saber en qué país o en qué área vamos a encontrar alguien interesado en realizar trabajo colaborativo aquí tenemos desde los grados primero a 12 dale Diana me iba a decir que si ustedes se fijan no necesariamente digamos hay mucho que está en la parte de Norteamérica pero no todo está exclusivamente en Norteamérica digamos preescolar seguramente de las áreas que apenas está ingresando al uso de tecnología la pregunta por si los niños pequeños deben usar tecnología todavía están terminándola de responder es decir están diciendo no les deben conectarse menos televisión menos pantalla pero digamos entendemos que en este momento no hay opción todo el mundo está en la pantalla pero pero entonces allí allí es cuestión como de como de como de buscar cuáles son los grados y cuáles son las opciones de con que el cliente pueden parejar sí entonces aquí tenemos bastante digamos áreas aquí tenemos por ejemplo bueno de grado 12 que no es muy común en nuestro contexto pongámosle teachers pongámosle teachers bueno hay unos pocos precisamente en Europa Norteamérica pero bueno aquí ustedes pueden también realizar ese trabajo colaborativo no necesariamente ustedes van a tener que pueden negociar el idioma también hay cursos donde a ellos les den español ustedes también se pueden concentrar en eso hay también así como tenemos escuelas bilingües en inglés también hay escuelas bilingües en otras partes donde están dando las áreas en otros idiomas entre ellos el español entonces ustedes deben buscar muy bien el partner con el cual vayan a trabajar pero me interesa hoy mostrarles precisamente la página que están viendo en este momento que se llama ePulse que yo creo que es una de las más completas para este objetivo que estamos buscando acá si nos vamos a ePulse cierto vamos a encontrar como los perfiles de estos docentes que quieren trabajar aprendizaje colaborativo entonces tenemos por ejemplo si filtramos por rango de edad entonces vamos a encontrar que todos estos docentes tienen ese rango de edad acá podemos también buscar por áreas cierto si queremos por ejemplo en matemáticas en historia busquemos matemáticas por ejemplo todos estos docentes están interesados en realizar un trabajo cooperativo de matemáticas con estudiantes entre 12 pongamos digamos 15 años si entonces estos son los perfiles que ustedes van a encontrar de hecho en este sitio web fue donde encontré al partner con el cual yo realicé mi experiencia COIL entonces es como una plataforma fíjense que hay gente de todos los países Zimbabue Dinamarca Estados Unidos España España se pasa muy rápido pero ahí alcanza uno yo quisiera como que la gente tuviera tomara un segundo y se metieran ustedes a la página le dieran a este este e-pass yo creo que es como la que tiene más más gente aglomera más gente las otras son tal vez más pequeñas están apenas arrancando pero que ustedes como todo el mundo bueno los que están en computador para los que no están en computador Carlos les sigue brujando vas mostrándoles en áreas pero entonces allí los que sí puedan los que están en computador pues abren la ventanita aparte y empiezan a buscar de acuerdo con su área de acuerdo con su edad aquí aparece Carlos tú vealo ahí está ya te están encontrando para que ustedes vayan vayan poniendo para los que son profesores de lengua nosotros decíamos yo mi experiencia yo no la hice por aquí yo tengo un partner desde la Universidad Estatal de Nueva York y él tiene estudiantes que quieren ser profes de inglés y yo tengo estudiantes que están aprendiendo inglés entonces al principio decimos no este es el match perfecto ellos con los niños con los suyos y los ellos con los míos y resultó que mis estudiantes que apenas estaban aprendiendo inglés se sentían pésimos son profesores niños hablan muy rápido yo no les entiendo nada y después pensando como en la experiencia igual a lo mejor hubiéramos hecho hubiéramos hecho hubiera buscado un compañero que no fuera de hablante nativo de inglés como hizo Carlos que los estudiantes eran de Rusia estas plataformas son gratuitas para poder para poder escoger alguien que no que todos estudian en proceso de aprender inglés otro sistema que hemos visto es por ejemplo si están aprendiendo inglés y los otros están aprendiendo español pues se ayudan por acá preguntan a Fernanda bueno ha habido dos preguntas que han hecho uno que si se requieren acuerdos de cooperación entre las universidades o entre las instituciones eso depende de los colegios de las instituciones yo no firmé bueno yo para CODEL sí firmé porque CODEL es una empresa cerrada pero si ustedes lo que hacen es que lo que Carlos hizo fue hablar con los padres de los chicos conversar con ellos explicarles hacerles filmar que ahora es una investigación de maestría entonces también firmar los procesos informados digamos no si están trabajando con niños pequeños pues hacer todo el proceso de contarles qué es lo que van a hacer de dónde es el otro el otro profesor qué es lo que van a hacer cómo se van a reunir cómo van a interactuar y que los padres pues firmen el consentimiento ya cada institución habrá algunas instituciones muy prescribiosas que digan no pero venga necesitamos que ustedes firmen un conveniente pues hablar en ese trámite pero habrá otros que digan que no yo les decía también que hay la opción de buscar que me dicen no soy profesor soy madre de familia quiero que me digas por ejemplo ahora que hay tanta gente que está haciendo escuela en casa y ahora con el tema de la pandemia muchos padres que han dicho que no quieren mandar a los hijos al colegio por lo menos hasta diciembre ahí hay opciones también para que me dicen yo soy madre de familia y tengo dos niños ¿quién se apunta? y hay otras madres de familia que están en las mismas o padres o profesores con grupos pequeños yo soy tutora particular de unos niños así que también lo he visto allí entonces ahí ustedes pueden como encontrar un montón de cosas de adaptaciones durante estas vacaciones para los niños ahí por Angidiana Jaramillo que será interesante aplicar colpa para que sigan fortaleciendo el idioma y conozcan otras culturas y ustedes van a encontrar que hay grupos pequeños por ahora Ricardo estaba hablando sobre 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 hacer desarrollar proyectos desde la sede pero articulado desde una desde una central que dice por ejemplo trabajar objetivos de la ONU objetivos de desarrollo sostenible claro dependiendo de acciones efectivas para la construcción de paz dependiendo de qué de qué digamos de cuál es de qué es lo que uno está haciendo por ejemplo para Estados podría ser así pero para los cursos también los que son sociales los que son de de matemática digamos ustedes vi que ahí hay de todo pero hay que mirar por ahí estaban preguntando que si hay de si hay de medicina me estaba preguntando en el chat pero yo lo busco es que quería no verme tan un trabajo a preguntar a Fernanda es si para un trabajo colaborativo en la universidad en cinco de las alternativas que existen tendrían que entrar a iniciar lo otro es uno puede cuando uno crea el perfil uno puede crear digamos hay gente que se está metiendo todo el tiempo a eso que ustedes digan bueno creemos la a Carlos hasta la foto hasta la bat recién parecido entonces cuando uno apenas entra aquí uno crea como el perfil que quiere para para buscar uno afín si entonces acá por lo menos uno puede poner qué idioma desea hacer realizar el intercambio más o menos el tamaño de la clase si es decir todo se puede presentar para de esta forma uno también estar publicado dentro de esas opciones y que alguien más te diga mira quiero conectarme contigo porque veo que quieres realizar una experiencia de intercambio con matemáticas y veo que hablas español entonces esto también nos sirve la creación del perfil para realizar conexiones como las que tenemos acá exacto y que otra gente también lo sentía a buscar exacto que la gente lo vea a uno que uno está buscando digamos como un perfil parecido y ya también ellos se conectarían de hecho yo tengo algunas algunas requests aquí algunas peticiones de conexión por ahorita pues estoy acabando no se ha picado por aquí estoy buscando estoy ya terminando pues la primera entonces no igual estos docentes van a estar como en ese papel decir bueno yo quiero conectarme contigo porque quiero realizar un trabajo colaborativo tenemos de México de Chile de Colombia de diferentes partes ustedes van a encontrar aquí que el idioma no va a ser una una barrera si ustedes digamos filtran por idioma que quieren decir bueno español y la materia sea matemáticas todos estos que están viendo aquí son con esos filtros también hay un filtro que me permite a mí saber si quiero concentrarme en un intercambio cultural un intercambio lingüístico o que sea un intercambio solamente de contenidos es decir basado en el área en la cual estoy enseñando entonces tienen esas tres opciones si alguien de pronto dice no bueno nosotros hablamos español pero no queremos como centrarnos en esa parte de querer aprender más español con ustedes sino más bien ver cómo podemos trabajar la parte de las matemáticas desde otras partes entonces simplemente hacen ese filtro acá ¿listo? es muy muy sencillo simplemente ustedes buscan o hacen el filtro correcto o también publican su perfil y y créanme les van a llegar digamos algunas algunas solicitudes para realizar estos trabajos de conexión ¿hay alguna alguna pregunta al respecto Diana en estos momentos sobre esto sobre no sé no preguntan que si los que si solo profeso papás también en esas páginas ustedes digamos aquí que es el trabajo de brujar ahora no alcanzamos a mostrarles todo pero también hay para papás que dicen yo no soy profesor soy madre de familia quiero que mis hijos participen o cuando son tutores por ejemplo que tienen mis profesores privados o refuerzos en internet en español o sea también hay opciones también lo que hace es que allí va metiendo la va filtrando y va poniendo la información tienen que conseguir las páginas son gratuitas los claro alguien preguntaba hace rato por por la seguridad cuando uno no sabe la gente pone a Carlos a Carlos los caras vemos los corazones los amos pero digamos uno tiene que ser que uno como adulto esté pendiente y cuando se diseñen las actividades se busque diseñar actividades que no pongan a los chicos más bien pequeños pues que no estén en riesgo sí advertirles de todas maneras parte del aprendizaje de ellos usando tecnología hoy en día pues que tienen que aprender a filtrar que tienen que aprender a no conversar mis hijas usan un videojuego que se llama es parte de también cultura digital porque ellos tienen que aprender ellos no se salvan si hoy en día la tecnología ya se metió en el comedor de mi casa si ya se metió la tecnología a la casa ya no ve cómo sacarla con esto de la pandemia va a decir que no entonces hay que enseñarles a los niños a cuidarse también y uno tiene que cuando uno hace el diseño de las actividades tienes que poner dice que solamente ve hasta 19 años pero lo que haces es que buscas allí donde diga está preguntando mi estrella por Iván Zapata que no ve para profesores para universitarios pero si tú filtras bien bueno solo tiene hasta 19 allí pero seguramente puedes ponerle si le pones los temas en especialización abajo hay educación de otro tipo digamos que estás allí o búscate en las otras páginas porque también puede ser por ejemplo en las materias encuentra uno por ejemplo mirar si por el lado de ciencias o por el lado de tecnología hay salud también o sea a lo mejor cuando tú entras a meter algo de salud se dice que otro tipo de personas están interesadas en los mismos temas cuando tú haces el filtro entonces ahí es cuestión como de ir filtrando sí mira yo realicé un filtro como de edades y aquí encuentro profesores que que son de tecnología universitarios que manejan como ese tipo de actividades incluso dice 19 o más sí entonces ahí es donde tenemos que realizar el trabajo de conocer a estos docentes qué población tienen por lo menos la profesora con la que yo hice el intercambio es una universidad es de la universidad de volvogrado en Rusia y ella manejaba un curso de lingüística en esa universidad entonces la idea es como como dice Diana rugiar aquí conectarse con diferentes descartar llegar a a un docente con el cual realmente tengo como esa afinidad en cuanto a la población al nivel de mis estudiantes se trata es de de explorar esto de descartar opciones también hay muchas opciones que se descartan al inicio mira no creo que la población con la que tú trabajas no es como la misma que yo puedo trabajar entonces es simplemente como dice Diana voy a hacer la palabra rugiar es eso rugiar cachar por ahí están poniendo cacharrear hay que cacharrear cacharrear sí esto después sale un enlace para esto me imagino que lo vuelvan en el youtube de la universidad y por ahí les mandamos el enlace para que ustedes puedan después revisarse la presentación si les hace falta y claro Delia pregunta también que si se puede trabajar que si pueden arrancar primero con el profesor o precisamente el docente uno lo primero que hace es uno se contacta con el otro profesor y arranca a trabajar inicialmente propio a propio se dice bueno tú quién eres yo pienso tú qué haces pasamos al siguiente paso bueno entonces ya bueno pregunta antes de seguir ¿les parece que ya saben cómo encontrar un compañero? o sea que les hemos dado algunas herramientas para que ustedes digan listo ya sé por dónde más o menos me meto por ahí estaban sugiriendo también que la página de Microsoft para educación también puede tener opción de este tipo ¿no? si esto solamente son tres ejemplos pero hay muchísimos sitios web donde ustedes también van a poder contactarse con otros docentes a nivel mundial o a nivel de otras culturas de otras regiones sí pónganos en el chat si ustedes bueno si el primer punto de conseguir un compañero creen que ya más o menos tienen una idea de cómo de cómo conseguirlo hicimos con el chat si estamos o no rugimos otro momentico para saber si seguimos porque el siguiente paso que es el el pensarse los objetivos compartidos pues entonces ahí hay que que pues que para ver si nos nos quedamos aquí o pasamos al siguiente si está claro dice bien la mosquera check step one step uno paso uno chequeado ok ok bueno paso uno chulo chulo paso dos bueno entonces les mostramos las páginas paso dos diseñar objetivos compartidos de aprendizaje ya que el perfil de julio ¿cómo? que julio ya se metió y ya creó el perfil entonces ah super excelente si eso es de una vale que es lo que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar los objetivos de aprendizaje bueno saber o encontrar como primero ese profesor con lo que se tiene afinidad en el área en el grado en las edades si y luego ya podemos pasar a a los objetivos que podríamos tener ambos profesores si digamos las competencias los objetivos y los temas que cada uno de nosotros plantemos para nuestro currículo esto se debe negociar como la palabra aquí clave es negociar negociar competencias objetivos temas cómo se va a realizar cada uno de las actividades basado en estos objetivos pero entonces hay que tener muy muy en cuenta esto que esto quede muy claro desde el inicio cuando se conecten con un docente díganles miren mis objetivos de aprendizaje para este semestre o para este año escolar o para este mes si se puede manejar de diferentes tiempos son estos estos y estos o yo solamente quiero trabajar una unidad temática con ustedes para ver cómo me va entonces lo que hay que tener en claro es presentar muy bien al otro docente cuáles son nuestras competencias nuestros objetivos cuáles son nuestras temáticas para que de esta forma se vaya construyendo el currículo compartido de acuerdo entonces tenemos aquí quien enseña a quien enseña a cada uno las edades los grupos los intereses que es muy muy importante los temas y entonces de esta forma vamos a poder llegar a una negociación con el otro con el otro docente no es un trabajo sencillo pero negociándolo se puede realizar se puede encontrar cosas en común la palabra clave aquí como dije es negociar y realmente se puede hacer un trabajo muy bueno de diseño compartido de objetivos por ahí están preguntando que si se necesita hacer bilingüe para esto ¿qué es lo que pasa con el tema del inglés? pues como esas plataformas son internacionales pues usan el inglés como medio de instrucción ahí voy a hacer la cuña yo soy teacher de inglés pues nada toca broguiarle en inglés al comienzo y más bien si uno no es tan bilingüe pues buscarse un partner que es un compañero que esté pues en que esté en algún idioma que en algún país que hable en un idioma que uno tiene pues que sean de de Sudamérica o en España o en otras islas por allí sí como mostramos en ePELS pues la interfaz sí se encuentra en inglés más no el tema el lenguaje común de todos estos docentes que están ahí va a ser el idioma inglés ahí pudimos ver hace rato que filtré por el idioma español y había muchísimos docentes que tienen el idioma el idioma español como como en su perfil para poder hacer intercambio cultural en ese idioma entonces no es necesario el inglés se puede hacer y da muchísimas ventajas pero no no necesariamente tienes que digamos dominar el inglés para realizar uno de estos intercambios con otros hay algunos que están aprendiendo español que también les interesan está ahí uno lo que hace es mirar a ver qué objetivos comunes encuentras qué temas encuentras para poder diseñar para poder hacer objetivos de aprendizaje comunes sí como realicen el filtro matemáticas español y aparecieron muchísimos muchísimos perfiles que tienen eso en común por ahí les están poniendo en el chat otros otros como otras opciones dice Microsoft for Education lo hace a través de Skype lo llaman Mystery Skype y ahí hay por donde buscar compañeros y también ofrecen entrevistas con expertos de la virtual y también se dos proyectos colaborativos entonces ahí está ahí hay otra página pues que ahora no la vamos a mirar pero para que ustedes sepan pues que hay otras opciones claro que sí entonces bueno el paso del diseño de los objetivos miremos cómo cómo están los profes o qué preguntas tienen respecto a esto Eduardo está levantando la mano la idea es que al final abrimos el micrófono para que para que eso que nos cuente por aquí por el chat para poder irle contestando bueno sigamos listo bueno vamos a hablar de nuestra experiencia voy a hablar de la experiencia precisamente que tuve el diseño de objetivos con la docente de Rusia entonces el primer paso fue conectarme con ella hablar con ella llegar a conocerla que ella llegara a conocerme a mí saber qué estudiantes manejamos si tenemos algo en común y bueno descubrí que la docente de allá tiene estudiantes que están también aprendiendo inglés lo que me pareció a mí perfecto para poder conectar con mis estudiantes que también son estudiantes del idioma inglés entonces a partir de esto empezamos a construir bueno sobre qué podríamos hacer el intercambio entonces lo basamos en este en mi caso particular lo basamos en aspectos culturales ya que de esto pues también se trató mi trabajo era evaluar la competencia intercultural sí pero se puede hacer de diferentes cosas y aparte de la competencia intercultural pues uno de mis objetivos era lograr una mayor competencia comunicativa en mis estudiantes en el idioma inglés lo mismo que esta profesora tenía en mente para los estudiantes rusos entonces llegamos a un acuerdo de decir bueno cuáles van a ser nuestros objetivos compartidos primero intercambiar elementos culturales eso fue como el objetivo más importante de nosotros segundo obviamente practicar el idioma inglés y tercero realizar esta experiencia de interacción para que nuestros estudiantes se lleguen a conocer que conozcan de primera mano otros estudiantes de diferentes partes del mundo y de hecho les puedo decir que a partir de esta experiencia mis estudiantes colombianos que son adolescentes de 16 17 años más o menos quedaron encantados con la experiencia de conocer pares en Rusia y de hecho algunos de ellos se comunicaban afuera fuera de digamos de la parte académica y logramos cosas muy provechosas también con eso hicimos una parte de trabajo colaborativo en que hacíamos grupos de estudiantes rusos y estudiantes colombianos es decir en el mismo grupo estudiantes rusos y estudiantes colombianos para que ellos realizaran una actividad entonces dentro de ese aprendizaje colaborativo ellos tuvieron obviamente que llegara a conocerse que llegara a negociar significados para poder realizar las actividades sí entonces básicamente si los objetivos de aprendizaje quedan claros desde el inicio la experiencia va a ser muy muy provechosa no sé Diana tú que puedas y ella está preguntando que si los trabajos por áreas que se hacen en las escuelas clasifican como inicios de este tipo de trabajo puede ser un proyecto transversal digamos tendrían que encontrar ustedes un compañero en otro país que quiera también hacer un proyecto transversal en donde se trabaje no sé a veces yo tuve una experiencia con unos estudiantes de la maestría en educación que hicieron un proyecto transversal en un colegio en donde el profesor de educación física ponía a los chicos a hacer una prueba y les tomaba tiempo si luego el profesor de estadística les enseñaba cómo sacar la estadística de los tiempos de la prueba física que le había puesto y luego el profesor de tecnología les enseñaba a graficar entonces uno sí podría hacer trabajos transversales de este tipo siempre que encuentre un profe que tenga digamos los mismos intereses si es cuestión escoger el compañero es fundamental escoja un buen compañero que tenga estudiantes que sean afines o como de la misma edad porque no ponerlos de 5 años con los de 20 pues eso no combina sino poner gente que sea parecida entonces claro esos proyectos transversales podrían ser y los trabajos por áreas también digamos si uno tiene un proyecto en un área específica o en ciencias sociales o en matemáticas también podrían hacer parte de esto si uno logra conversar con el profe de la otra institución para que desarrollen el proyecto y los chicos se comuniquen y se pasen información recojan datos conjuntamente cuenten el trabajo que yo hice por ejemplo estábamos haciendo literatura estábamos leyendo un libro de una autora mexicano-americana entonces el libro tenía muchas cosas como latinas de México pero se lo estaban leyendo allá y los niños acá entonces estábamos leyendo todos en conjunto y trabajábamos aspectos de literatura entonces también depende del tipo de negociación que haga uno creo que la palabra clave es la negociación con el doctor sí y también en la parte de educación superior hay muchísima literatura que menciona el trabajo COIL entre dos diferentes cursos de formación profesional o de formación técnica utilizando COIL lo que hicieron fue aprendizaje por proyectos es decir recuerdo el caso de un grupo de estudiantes mexicanos que se conectó con un grupo de estudiantes si no estoy mal de Canadá donde ellos eran estudiantes de ingeniería mecánica y el proyecto de grado fue a través de COIL es decir se realizó un proyecto durante todo un semestre durante todo un semestre y era parte del currículo el docente o los docentes lo diseñaron de esa forma y lograron muy buenos resultados al final al presentar algunos proyectos colaborativos es decir entre los estudiantes mexicanos y los canadienses entonces se puede realizar de diferentes formas es decir no hay una sola gama de digamos de opciones aquí para trabajar COIL sino que hay diferentes formas de hacerlo a través de puede ser una sola unidad temática puede ser a través de todo un semestre a través de un periodo entonces es muy flexible el COIL en cuanto al trabajo lo importante aquí como dijo Diana y como lo hemos mencionado es negociar muy bien qué es lo que quiero y si el otro profesor también desea algo parecido paso 3 hagámoslo listo el diseño de actividades de aprendizaje colaborativo pues viene muy de la mano al diseño de los objetivos de esta forma ustedes pueden utilizar diferentes plataformas pero entonces volvamos a Mentimeter un segundo para saber de plataformas como MLS ¿dónde estamos? más abajo más abajo uy creo que no está en Mentimeter bueno pero podríamos indagar por aquí mismo qué plataformas ustedes manejan digamos para este tipo de aprendizaje que podrían aplicar ahorita les voy a mostrar mi experiencia a través del modo y a través de un blog cómo hice el trabajo COIL usando Edmodel y Blogs pero ustedes también lo pueden utilizar haciendo Google utilizando Google Classrooms Facebook Moodle cualquier LMS que ustedes crean conveniente y precisamente aquí también nos curamos en la parte de la seguridad de crear un grupo cerrado solamente para nuestros estudiantes que sea netamente académico para que hagan ahí las actividades entonces esa es la otra parte bueno no sé qué plataformas por allí ya alguien dijo que Canvas a ver qué plataformas han usado de modo Canvas Whatsapp el Whatsapp ahorita es la herramienta más importante para enseñanza sobre todo en algunos colegios oficiales y de sectores rurales en donde no entra tanto la donde no hay tanta no hay tanta tecnología digamos donde los chicos no tienen tanto acceso el Whatsapp en Colombia el Whatsapp el Facebook también por ejemplo mira ahí tienen Microsoft Teams alguien que ya lo usó al menos Schoology Moodle ClassDojo ClassDojo también funciona muy bien para ellos ClassDojo es genial sí 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 para los pequeñitos sobre todo sí Wix.com por ahí digamos hay un montón nosotros tenemos unas como las más las más como importantes yo sé que algunos profes en las escuelas públicas están echando también grupos cerrados de Facebook ahí qué es lo que hay que negociar que si son chicos chiquitos hay que preguntar a los papás hay que mirar cómo se organizan pero digamos ahí hay un montón de posibilidades ahora hay un montón de plataformas gratuitas el Google Classroom la Secretaría de Educación Municipal por ejemplo en Cali afilió a todo el mundo a la suite de Google y todo el mundo tiene allí tienen el Google Classroom tiene para documentos tiene Word, Excel, PowerPoint de todo y tiene además el Google Meet para hacer las videoconferencias tiene hasta una aplicación para hacer sesiones más chiquitas como tiene el Zoom también que deja usar entonces por ejemplo hay una propia dice que usa el modo entonces allí esas plataformas es importante que cuando uno diseña los objetivos empiece a pensarse las actividades de aprendizaje ahí uno toma decisiones por ejemplo el WhatsApp es algo que usamos mucho aquí cuando yo trabajé con el propio Nueva York yo le decía no pues háganme el Google WhatsApp y me decía ¿qué es WhatsApp? o sea ¿cómo es si usted no usa WhatsApp? me dijo no en Estados Unidos los mensajes de texto los SMS son gratuitos entonces ellos no tienen WhatsApp no tienen nada ahorita vos mencionabas otro Carlos en tu tesis que era Telegram que usan en otros países donde no exactamente es como el más común que Facebook incluso en Rusia el Telegram entonces ahora hay un montón de plataformas en las que uno puede crear los cursos hacer un grupo cerrado en Facebook pues aunque los chicos ya no usan Facebook tanto a mí simplemente nadie dice que Facebook es de los viejitos y yo les pongo a la loca mentiras el TikTok yo no sé el TikTok que tanto deja hacer redes cerradas pero el TikTok está súper popular bueno y los que de pronto quieren un poco más de interacción también recordemos que existe Second Life para realizar esto aquí tenemos un ejemplo de una clase que una actividad que realizamos en Second Life mis estudiantes colombianos los estudiantes rusos donde ellos también crean como sus avatares se pueden conectar podemos hablar al mismo tiempo y dar como una clase en un ambiente virtual entre todos entonces también es una opción que se puede utilizar eso sí siendo muy precavidos con el uso del Second Life pero con la adecuada supervisión de los dos docentes se puede lograr algo muy bueno a través de Second Life y obviamente pues ustedes también pues tienen diferentes herramientas de reuniones virtuales como por ejemplo el Google Meet o como el Zoom ¿cierto? donde también se puede realizar un trabajo de interacción entre ellos dependiendo de las actividades no todo debe ser en un LMS que todo sea texto sí también puede haber algo más de interacción cara a cara sí ya sea por digamos estas herramientas como Google Meet o Zoom o también puede ser a través de Second Life entonces bueno hay diferentes opciones para trabajar COIL o sea estas son simplemente elementos herramientas que nos van a servir para desarrollar el trabajo colaborativo esto no es lo más importante lo más importante es el desarrollo de los objetivos las actividades y ya luego pensamos en qué herramienta nos puede servir para utilizar para desarrollar cada uno de los objetivos y cada una de las actividades hay demasiadas ahorita hay muchísimas que tal vez yo no conozca ustedes si conozcan y que también las pueden vincular a este proceso de COIL por ejemplo Diana María está diciendo que el TikTok lo usan ahora para cosas de educación yo es que todavía no soy tiktoker imagínate yo tampoco yo no sabía que TikTok podía usarse para eso obviamente tiene ese beneficio de conectar a muchas personas no sé también pensar desde ahí entonces un tema muy importante un tema muy importante de estas interacciones es que uno tiene que pensarse muy bien qué va a hacer cada uno porque a veces si uno genera trabajos de grupo y alguien no tiene parche no tiene algo que hacer no está ocupado en nada pues se dejan caer un poquito nosotros yo en mi experiencia lo que veía era que esa primera impresión de cómo ellos se presentan de cómo se conoce con los otros es fundamental yo usé esmodo también y en el esmodo yo les ponía a ellos bueno cada uno va a hacer un video de presentación de sí mismo y ellos se grababan o se ayudaban entre ellos en decir quiénes eran la tarea que yo les puse es y claro yo la hice primero era qué significan los nombres que cada uno de ustedes tiene entonces yo les decía bueno yo me llamo Diana Margarita y el Diana entonces era la diosa de la cacería no sé qué bueno entonces ellos lo que hacían era que ahí está por ejemplo el esmodo de Carlos entonces lo que había que poner era una tarea que todos sintieran como significativa los niños de Estados Unidos también pusieron quiénes eran de dónde venía su nombre por qué se los habían puesto los chicos de Colombia también explicaban y por ahí hicimos un engancho chévere porque por ejemplo tenía una estudiante llamada Lady y los niños de Estados Unidos decían pero Lady no significa señorita cómo así que ese es tu nombre entonces era todo era toda una conversa o las diferentes formas de escribir los nombres entonces y lo hicieron a manera de video y así se podían ver y el día que ya hubo la primera reunión sincrónica donde estábamos todos conectados en el Zoom ellos se pudieron conocer y como ay mira este es el que yo vi el video y en el modo digamos tiene de bueno que como funciona como un Facebook pues uno puede ponerle like puede ponerle comentarios y los deja compartir fotos, videos una de las tareas que yo les puse era que hace un estudiante universitario en el fin de semana entonces todo el fin de semana nos tomamos fotos y las montamos incluida la propia yo también me tomé fotos con mis hijas que la cena que la reunión que la no sé qué para que ellos vieran con el ejemplo que uno tenía que hacerlo y el otro propio está buscando y mando fotos de su hija y su esposa entonces y ellos también que yo estuve en una fiesta que había unos que ponían en el mío yo en el mío es el transporte público de Cali entonces se tomaban la foto yo estoy yendo a la universidad en el sábado y se tomaban el video o la foto y lo subían allí entonces todo el tiempo alimentamos el grupo con información personal y eso nos permitió después como interactuar más que hubiera confianza yo no sé Carlos también les puso tareas de representación personal sí ya que la mencionas eso es muy importante porque pues en la primera digamos como en esta primera actividad de reconocimiento de los pares es donde realmente se crea como esos lazos de confianza como dice Diana que va a ser fundamental para el desarrollo de las actividades posteriores si en la literatura hay mucho sobre este primer reconocimiento de pares porque si no digamos si los estudiantes ven que no que no hay confianza que no saben con quién están trabajando si ven que no realmente no no hay un lazo de confianza dentro del grupo para trabajar el trabajo colaborativo se pierde y se pierde todo el trabajo con el COIL entonces algo que sí es muy importante y también va en la parte de recomendaciones es esta primera etapa de reconocimiento entonces generar vínculo de generar ese reconocimiento de los pares para poder luego trabajar sabiendo yo con quién estoy trabajando generando un círculo de confianza para poder trabajar con esas personas entonces eso es muy muy importante y como pueden ver pues este es el modo de trabajo de la colaboración donde hay diferentes actividades relacionadas a estereotipos a presentación de las culturas de cada uno a preguntarle al otro qué tanto sabe de mi país de mi cultura y pues son diferentes actividades que se pueden realizar pasas despacio Carlos pasas muy rápido despacio perdón perdón gracias por ejemplo se hizo un trabajo de mitos y leyendas muy productivo donde los estudiantes los míos aprendieron mucho del folclor ruso y los estudiantes de Rusia aprendieron mucho del folclor de acá de Colombia que es muy para ellos les pareció muy digamos muy espeluznante que todos los mitos y leyendas de nosotros se relacionaran como cosas como monstruos como criaturas y en cambio para ellos tal vez el folclor es más como de cuentos infantiles como de fairy tales como tenemos acá como de cuentos para niños sí eso es el folclor para ellos pero para nosotros sí pues por ejemplo tenemos la llorona el hombre caimán y todo este tipo de mitos y a ellos les pareció muy muy raro es decir se enfrentaron a algo y decir bueno ustedes allá tienen siempre como monstruos y cosas así entonces de esa forma se construye el reconocimiento intercultural aquí se lo llevo uno en el coco pregunta Paula Andrea Cerón si Flipgrid funciona yo creo que Flipgrid te puede funcionar porque se graba videos cortocitos y los pueden ver y dejar la consigna ese puede servir también y se ven todos he utilizado Flipgrid y me parece muy bueno también eso también para trabajo colaborativo sería genial hay que mirar uno qué tipo de tarea les deja digamos depende un poco del área de la disciplina de la edad qué tipo de tarea les deja uno que yo me imagino que para esos esos rusos ver esas chivas tiene que ser una cosa loca claro y entonces acá tenemos comentarios como que bueno qué te representa esto a ti como ruso entonces muchos empezaron a decir bueno yo creo que eso es algo que llama chiva y he escuchado acerca de eso nunca he visto una digamos en la vida real físicamente pero sé que es esto esto y esto lo mismo con el sombrero volteado que por ejemplo para el mundial de Rusia de fútbol fue bastante popular allá y algunos decían sí lo he visto como que los colombianos utilizan mucho eso y entonces ahí también hay un reconocimiento cultural de elementos culturales importantes bueno yo 35 Carlos ay Dios mío pases y gente bueno sigamos 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 listo y entonces el último paso el último paso sería la evaluación de aprendizajes sí la evaluación de aprendizajes y también de la experiencia para la cual ustedes pueden como dijimos hacer evaluación por proceso si van a hacer un proyecto durante todo un semestre durante todo un término escolar sí pueden hacerlo también a través de portafolios y porfolios en este caso serían electrónicos también pueden hacer la evaluación por competencias también hay una parte de autoevaluación o sea se pueden realizar diferentes tipos de evaluaciones a través del enfoque COIL lo que en mi experiencia en mi experiencia con COIL lo que hice fue evaluar competencias evaluar la competencia intercultural y evaluar la competencia comunicativa en inglés desde el inicio hasta el final de la experiencia y puedo decir que se ganó se ganó muchísimo en cuanto al conocimiento intercultural se ganó muchísimo en cuanto al acercamiento de esos estudiantes a otras culturas a romper estereotipos todo esto está en la parte intercultural se ganó muchísimo en la parte de abrir la mente muchos de ellos me dijeron literalmente a través de esa experiencia pude vislumbrar muchísimo más ampliamente el mundo en el que vivimos es decir no solamente las personas con las que vemos ni tampoco lo que nos presentan los medios a través de hablar con mis pares de Rusia pude descubrir muchísimas cosas que en la vida podría haber digamos conocido si no se hubiera hecho este intercambio entonces se gana demasiado y esa es la parte del COVID que digamos más me gustó fue la ganancia de competencia intercultural ahí eso es algo que uno no tiene cómo ofrecerles estando en la casa claro uno puede ver televisión programas de televisión de otros países ver cómo preparan pero ya cuando alguien te lo cuenta y tú tienes la oportunidad de preguntarle y decir ¿cómo hace que ustedes el fin de semana hacen esto? y nosotros hacemos tal cosa por ejemplo en Isesi tenemos al frente un supermercado aquí la cuña un carulla pero los pelados los viernes por la noche ellos van a comprar la cerveza y se la toman ahí sentados en el suelo en una de mis experiencias yo he tenido varias los pelados de Estados Unidos decían ustedes pueden tomar cerveza pero ustedes tienen 20 años así es que la legal de beber aquí es 18 y en la calle y no les ponen ellos eran sorprendidos de cosas que para los nuestros son como pero a ver y cuál es el problema y los de acá decían ah mira cómo es de diferente eso no tiene uno como uno puede contarles uno le cuenta a los estudiantes chicos cuando la gente de otros países y ellos le dicen a uno ajá sí señora pero cuando ellos les cuenta otro de su misma edad y les da y le manda fotos mira nos aquí estamos tomando una cerveza sentados en el quiso en el carulla puede ser un mal ejemplo ojalá borren esto de la grabación pero digamos es la manera en que ellos descubren cosas de su propia cultura y de la otra y en termos no solamente de lo cultural sino en temas de lo disciplinar claro cuando si uno se pone a investigar cómo aprende la gente en matemáticas o cómo aprenden a multiplicar pues a uno le enseñaron las canciones de multiplicar y a uno las había con una lora mojada pero cuando uno investiga cómo aprenden a multiplicar los japoneses y cómo aprenden a multiplicar en otros países no es solamente recitar las tablas sino que hay un montón de métodos entonces por ejemplo uno allí puede encontrar que cuando empiezan a trabajar con otros pues aprenden muchas otras cosas no solamente de lo disciplinar ahora que estaba pensando en el tema de los médicos en estudio ya estaba conversando con alguien que va a estudiar una de las maestrías y ella decía que cuando uno cambia de clínica a clínica el clima organizacional es diferente la forma de nombrar los protocolos de nombrar las cosas es distinta entonces por ejemplo ahí uno encuentra que cuando la gente hace intercambios de este tipo así sean cosas chiquitas con gente de otra ciudad con gente de otro país pues ya eso es ganancia entonces aprender cómo en unas disciplinas entienden el mundo cómo lo explican cómo lo analizan yo creo que todo eso es importante también y parte de lo que uno evalúa cuando uno dice bueno que aprendieron de esto a veces el tema disciplinar que uno pensaba que uno dice nos van a mejorar en esto en este objetivo académico resulta que esos niños aprenden un montón de cosas también adicionales a lo académico pero muy chévere yo sí a partir de esto podríamos quedarnos hablando horas y horas a través de de los beneficios nos queda una diapositiva ¿cierto Carlos? sí estas son las recomendaciones hagamos las recomendaciones y abrimos los micrófonos para preguntas lo que pasa es que el tema con los micrófonos aquí es como somos tantos pues es difícil listo entonces la recomendación es bueno tener en cuenta si se trabaja con otros países la diferencia horaria es muy importante saber si están trabajando allá de noche acá de día bueno hay que también tener en cuenta eso para pensar en los estudiantes en la disponibilidad horaria que ellos tienen por lo menos nosotros trabajamos acá en Colombia eran las 8 de la mañana y allá en Rusia en Volvo Grado eran las 6 de la tarde entonces afortunadamente pudimos hacer muchísimos encuentros sincrónicos porque bueno tampoco era una diferencia tampoco era una hora para ellos que fuera digamos muy muy tarde en la noche las 6 de la noche se pudo realizar ellos pudieron conectarse desde sus casas con la supervisión de la profesora entonces bueno hay que tener en cuenta la diferencia horaria también hay que tener en cuenta la negociación de objetivos y actividades que sea clara desde el inicio es muy importante como ya lo mencionamos el primer momento del reconocimiento entre pares es fundamental para que se creen esos lazos de confianza y el trabajo colaborativo sea bueno ¿de acuerdo? entonces es muy importante esa primera actividad de reconocimiento pueden haber diferentes actividades de reconocimiento pero esa debe ser fundamental para un buen trabajo con COVID promover la interacción y la participación para que no todos sientan que algunos están aportando y otros no y de esa forma se baje la motivación sino que sea un trabajo colaborativo darle oportunidad a todos formar grupos para que todos digamos entren en acción al realizar las actividades para que nadie digamos piense o sienta que los demás no participan solo yo y ahí ya habría alguna 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 dificultad para desarrollar trabajo colaborativo obviamente también esto viene de la mano de actividades que despierten el interés y la motivación de los participantes conociendo de antemano cuáles son sus intereses cuáles son sus gustos y decirles que el trabajo con COIL es mucho más fácil de lo que se puede creer al principio uno dice bueno COIL trabajo con otro otro profesor en otra parte del mundo con otros estudiantes el primer choque puede parecer difícil el proceso pero en realidad es muchísimo más fácil de lo que parece y siempre nos dicen no pero necesita plata pero el acuerdo institucional pero yo donde me saco un compañero pero quién va a querer trabajar conmigo y resulta que cuando uno se metía en páginas agrogear dice hola pero aquí hay un montón de gente queriendo hacer lo mismo lo que andan es buscando compañía pues o sea colaboradores entonces la gente siempre piensa no eso va a ser difícil no eso va a ser súper complicado y realmente no es complicado no es difícil y volviendo a ese tema Diana ¿qué se necesita para COIL? un computador una conexión a internet encontrar el partner y arrancar con el trabajo y ahora con este tema de pandemia todos los países están en la misma o sea es que no son solo los tocaleños aquí guardados todo es mismo exacto sí es verdad bueno la última era preguntas porque quedan 20 minutos o sea nos quedan 16 minutos bueno tenemos una sección si alguien tiene más preguntas en Mentimeter por si alguien quiere hacer preguntas vamos a poner la la diapositiva de de preguntas aquí en Mentimeter en este momento de todas maneras pueden hacerlas o por el chat o por digamos hemos ido tratando de ir contestando ya denítica a los Andrés ¿cómo para por si la gente quiere preguntar Ricardo Olaños por ejemplo tiene voy a permitir que hable que tiene levantado la mano Ricardo gracias la verdad este tema me ha abierto una serie de de ideas y de interrogantes impresionantes insistía mucho en que nosotros ya veníamos trabajando desde el movimiento SCAO con esto pero en educación no formal pero es perfectamente válido para la educación formal en el caso de nosotros pues nosotros estamos en casi todos los países del mundo y se facilita además de que ya los adultos hemos pasado por todas unas certificaciones de seguridad etcétera etcétera pero esto abre unas posibilidades inmensas en la educación formal porque permite lo que ustedes han comentado el intercambio cultural de mantener mantener el interés en las personas porque es quizá la parte más difícil cuando uno está haciendo educación virtual lograr mantener el interés en los participantes durante un tiempo prolongado y este tema de la participación intercultural mantiene ese interés sin perder los objetivos académicos y a mí me genera una cantidad de desafíos y de retos que puedo desarrollar al interior del movimiento y que lo voy a hacer ya como docente de educación continuada pues no lo veo tan práctico porque está muy focalizada la demanda de los objetivos pero si en el otro mundo si encuentro unas posibilidades inmensas gracias sin embargo mira que Carlos uno de los profes que le preguntó era de ingeniería de los que te dijo es que no ingeniería no me sirve o sea que de todas maneras hay gente para todo yo les puse ahí en el chat no sé si alguien más tiene preguntas si ustedes me levantan la mano yo les habilito a mi propio ahí les mandé en el chat el enlace para bajar la presentación esto es del Google Drive de Carlos y mío y entonces ahí lo que hay que hacer es le dan clic y de una vez la descarguen ¿habrá alguna charla de webinar sobre el uso de Canvas? pues no sé realmente nosotros usamos Canvas en una de las majestías se podría organizar si hubiese gente interesada el Canvas es como el Canvas es una plataforma que hay que pagarla pues normalmente no hay tanta gente interesada en aprender porque cuesta digamos siempre cuesta sus pesos entonces allí entonces allí no la gente que la compra normalmente cuando uno la compra los dueños de Canvas te dan te dan el soporte entonces por eso no hay tantas cosas públicas de Moodle por ejemplo que es gratuita de eso si consigues tutoriales todos preguntan que si este trabajo colaborativo tiene voy a darle la palabra a Delia y luego a Carlos Andrés que si me dice Dianita que Canvas tiene una versión gratuita limitada ese tipo de trabajo colaborativo tiene en cuenta el currículum del docente ahí lo que pasa es que uno cuando llena el formato pues pone la opción Delia querida ya puedes hablar si me escucha si la pregunta buena noche muchas gracias interesante yo quería preguntar que si entre las dos partes o sea el convenio que se hace y el acuerdo que uno llega es un acuerdo verbal con el otro colegio yo tengo que ellos me deben o sea como para la parte de seguridad en cuanto a los niños pues ya me explicaron pero para yo antes de hacer eso tener como certeza del colegio ellos le mandan a uno algo o solamente con que le digan o como es esa parte allí entre las dos partes se firma algo no firmamos sino que me cuenta la historia de eso de eso no hay protocolo lo que tú tienes que hacer es preguntar preguntar y si tú quedas más tranquila con un convenio escrito por parte del colegio lo que puedes hacer es pedirlo y negociarlo digamos eso la plataforma lo único que te permite es contactar ¿sí? y ya qué tanto acercamiento tienes tú depende de de lo que tú quieras de lo que tú logres conversar con el otro cofe y negociar o sea la interacción con el otro par con el otro docente hasta donde hasta la la plataforma llega hasta presentártelo y después de que ya te lo presentes es como cuando uno le presenta a un amigo en una cita ciega en una cita ciega usted sabe que se lo presentan y hasta ahí usted no sabe qué tanto negocia de todas formas profe Delia algo que uno sí puede hacer es como pedir el permiso de la institución y pedir el permiso de los padres de familia si son menores de edad porque realmente se hace un uso de una imagen ¿no? a través de interacciones a través de Google Meet o sí se hace uso de la imagen de los menores de edad entonces es importante que se mencione esto a la institución y se mencione esto a los padres de familia para luego no generar ningún problema Bueno muchas gracias y los felicito Bueno querida Muchas gracias Pregunta Néstor que cómo saber que que las partes docentes son realidad desescalificadas pues ahí te toca preguntarles y preguntarles y preguntarles puedes pedir digamos yo me imagino que ya cuando uno empieza a interactuar con el otro pues va pidiendo oye mándame hagamos un intercambio de diploma sí es imposible saber verdaderamente digamos con certeza 100% quién es el otro es cuestión como de preguntando no la página no te garantiza o sea cualquiera ustedes vieron que ahí hubo alguien que creó el perfil en esta charla y puede poner o sea yo podría poner que soy que soy no sé profesora de gimnasia olímpica y les juro que eso no tengo ni idea pero la página no puede no puede realmente garantizar eso eso tiene que uno hacer la exploración judiciosa y quién es el otro de pedirse los intercambios lo que él ya un poco preguntaba pues si necesitan hacer firmar convenios pues los piden hacer curaduría de la información digamos ahí es desarrollar la competencia de manejo de la información pues como que es lo que hace falta nos quedan 10 minutos no sé si tienen más preguntas si alguien más quiere hablar si podemos dar por terminada la charla cuando no no se escucha Carlos Andrés Pedro se está levantando la mano listo Carlos puedes hablar ay no no le veo micrófono yo estoy dando ya ¿te escuchan? ya te escuchamos si lo escuchamos ok bueno buenas noches para todos de verdad felicitarlos gracias a la universidad y Ceci bueno soy el profesor de preescolar del área de educación física la verdad que esta es una herramienta pedagógica en la cual nosotros vamos a desarrollar y experimentar todas esas competencias con los alumnos yo no me alcanzo a imaginar cómo van a reaccionar esos niños doy clases de dos años a cinco años entonces créanme que es una motivación para nosotros como docentes tener la oportunidad de mirar que todas estas cosas novedosas que nos ayudan en cuanto a la educación y ser muy novedosos en cuanto a llevarles conocimientos a nuestros estudiantes de verdad muchas gracias y buscaré la manera de verdad de llevar a cabo todos esos objetivos y también teniendo en cuenta en el área y la importancia y interactuar con otros países o con otras aulas créanme que es de mucha ganancia entonces darle las gracias de verdad ahí habían puesto la opción del flip yo he visto que la educación física está nosotros bastante el flip te lo voy a poner ahí en el chat porque esa es una aplicación donde los niños se pueden grabar y es fácil grabarse y se pueden ver y es así como de tocar no necesita tanta tecnología por supuesto para los de dos años necesita un papá que ayude pero ahí te la pongo Carlos para que tú la mires listo gracias bueno no veo más manos levantadas Angélica Angélica acaba de levantar la mano lista Angélica ahí ya se supone que puedes hablar Angélica Angélica pinchado hola hola ya te escuchamos buenas noches ¿cómo están? bien bien les agradezco les agradezco enormemente la oportunidad de poder compartir con ustedes mire que esto abre las expectativas y el panorama con respecto a la educación y la verdad yo estaba mirando allí chismoseando digámoslo así y soy la única persona del sur de Colombia y la verdad me aterro un poco porque nosotros debemos estar en la disponibilidad de cruzar fronteras como docentes y llegar un poco más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer y eso que ustedes nos proponen para mí rompe los paradigmas no lo conocía estaba totalmente en ceros con respecto a lo que ustedes estaban compartiendo con nosotros y la información y la verdad me deja muy interesada porque esto me ayuda a crecer como persona como madre y también como docente como en mi parte profesional y me encantaría poderme vincular a algo tener la experiencia primero de poder compartir con alguien que me pueda contar como nosotros los docentes que nos interesa los que estamos tratando de cambiar de innovar y de renovar esta 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 educación para que disminuya la deserción escolar para que nuestros hijos que salen también y van terminando su parte primaria o de pronto hasta el bachillerato tengan más opciones y más recursos para poder lograr las metas que ellos también buscan entonces para mí totalmente quitarme el antifaz de mis ojos y estar perpleja ante tantas cosas que en este momento me cayeron como un rayo de luz bueno y que no es difícil de hacer que la gente siempre piensa no pero en donde pero como miren eso es fácil y no tiene costo es barato exacto mire que la experiencia durante todo este tiempo yo trabajo con muchachos con jóvenes que de verdad no los quieren recibir son echados de los colegios oficiales y no los quieren recibir en los colegios privados por la el récord disciplinario que tienen pero mira que hay opciones de que ellos trabajen con gente que no los conoce que no saben quiénes son que no tengan prejuicios contra ellos y mire que se ha podido rescatar desde la parte emocional porque definitivamente y vuelvo a repetir y los que ya me han escuchado en anteriores ocasiones el click con la persona que estamos al frente interactuando piensa a través de una pantalla a través de un mensaje escrito se siente la vibra que hay claro la manera personal pues es fundamental pero no sentirse ya marcado etiquetado como el chico problema como el chico que no hace nada como el chico vago o sea ya es mucho para un estudiante y que se lo trate con con ternura porque probablemente el chico tiene un problema y en ocasiones llegamos al colegio y también le damos palo al pobre y ya cansados de estar siendo renegados en la casa en la calle y luego en el colegio entonces hasta los muchachos pierden interés hasta por vivir y nosotros tenemos que construir entonces esto que ustedes me ofrecen es para mí las puertas a algo que mis estudiantes necesitan y que en realidad yo les pido que me ayuden a empaparme más y a aprender de esto porque sé que con lo poco que he tenido he logrado hacer algo sé que con esto voy a poder hacer muchísimo más bueno Adiela ahí te pusimos Adiela dije lo que no Angélica Angélica ahí te puse mi correo listo Dianita y gracias a mí me encanta cuando la gente se pilla que es Dianita ahí te puse ahí te puse mi correo cualquier cosa que tú necesites tú me escribes ahorita digamos encuentra uno que hay un montón de gente buscando compañeros por el tema que como todo el mundo está guardado pues hay que poner a los chicos a hacer cosas que sean interesantes diferentes porque no hay muchas más opciones por supuesto voy a mirar a ver si alguien más tiene preguntas porque nos quedan tres minutos de sala esto se va a cortar así drásticamente y se acaba y no nos pudimos ni despedir por mi parte agradecerles el tiempo la dedicación que ustedes también tienen esto no es para cualquiera esto es para personas que definitivamente tenemos vocación estamos lidiando con hijos que no son nuestros y entre esa expresión está dar amor incondicionalmente porque nosotros también somos una luz en medio de esa oscuridad que posiblemente ellos ya necesitan dejar atrás les agradezco enormemente que el señor los bendiga un saludo desde Nari vale que chévere vale no muchísimas gracias a usted alguien más tiene la mano levantada entiendo pero ya no veo nadie más bueno no entonces eh vamos a enterar de lo que me falta bueno si es que realmente se corta la reunión si se nos va a cortar la reunión bueno queremos darle las gracias por estar aquí por acompañarnos esta es una estrategia que estamos digamos desarrollando nosotros hacemos cuatro programas de maestría y lo que queremos es compartir con la gente con la gente lo que estamos haciendo las investigaciones que hacen los estudiantes ustedes han visto que esa es una serie de cuatro webinars que tenemos por ahora como para ay Darío Acosta dice yo levanté la mano pero no te veo con la mano levantada Darío ya no veo ni una mano levantada queda menos de un minuto creo listo ya le habría a Darío y también a Néstor Darío abra se nos va a cortar bueno antes si se corta muchísimas gracias a todos por atender a este seminario no ustedes muchas gracias muchas gracias por todo este seminario por todo esto que una cosa corta ahí toca aprender más sobre el COIL y seguir investigando algo muy interesante y muy llamativo yo intento hacer esto de manera que digamos como aprendiendo la experiencia establecí contacto con varios profesores de diferentes regiones compañeros de la universidad de los colegios por donde he cruzado algún año de escolar y la verdad me ha sido hasta el momento me ha sido difícil aunque muchos dicen sí, sí, sí a la hora de concretar la verdad digamos como que no entramos como en la línea y eso que somos del mismo país pues vamos esperamos a ver que con esas herramientas se brinden más posibilidades con docentes de otras regiones gracias bueno sí señor bueno ahí les quedan los correos yo les puse ahí mi correo ya varias veces para que ustedes puedan escribirnos si hace falta y preguntarnos alguien me estaba preguntando por el link del próximo jueves sobre sistematización de experiencias educativas no tengo todavía el chat pero el link pero si me escriben yo se los mando apenas me llegue se los mando bueno por lo menos alcanzamos a despedirnos Carlitos gracias gracias a ti Diana por darme la oportunidad de presentar mi experiencia sí no estuvo súper bien gracias muchísimas gracias y gracias a todos sí por haber estado aquí por acompañarnos quedamos pendientes cualquier cosa nos escriben usted ponga su correo también en el chat Carlos para que le escriban así también ponlo en el chat porque es que no pues estoy aquí con la presentación puedes poner hasta Carlos U Almeida Almeida con i latina sí Gmail listo ahí queda el correo de Carlos ahí alguien tiene preguntas muy buena experiencia lo conocía bueno ahí todos los días se aprende algo hay cosas chéverísimas por hacer a lo que presentar no se hace intercambio para los estudiantes sí ahora que no hay posibilidad de intercambio tantas pues bueno es una muy buena opción claro que sí mil gracias y de Anika bueno muchísimas gracias bueno saludos para todos que descasten feliz noche hasta luego gracias hasta luego gracias a ustedes que estén muy bien